A otra noticia, llega esta noche la organización Trump y su presidente financiero enfrentarán cargos penales mañana jueves en Nueva York. Se espera que estas acusaciones del fiscal de distrito de Manhattan se centren en los favores y beneficios como departamentos gratuitos o autos alquilados que no se señalaron debidamente en las declaraciones de impuestos. Un representante del expresidente Trump dijo a NBC News que los cargos serán revelados mañana alrededor de las 2 de la tarde. Gracias por ver el video.